Bienvenido a este elevador de voz activada, el Intel-Elevator. ¿Qué es tu piso de destino? Queremos ir al piso de sexto. Piso de sexto, registrado. Y si no, no sacan de aquí. ¿Estás hablando español? Dígame sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de música quieres? Tenemos salsa. Merengue. Tenemos merengue. ¡Arriba! ¡Merengue activado! Si quieres bailar en el elevator. Si quieres bailar en el elevator. Welcome to this voice activated elevator. Would you like to activate Donald Duck mode? No offense. Yes, registered. ¿Qué floor do you want to go to? Hoopy doopy. Bye. Bye-bye. Hoopy doopy. Hoopy doopy. Please select language. Chinese. Chinese. Chinese registered. One moment. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un escalón. No, 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 no. No, 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 no. Please hop and clap while I sing the Hockety Pockety song. That's my little prince. Våte klær registrert. Du sendes nå til åttende etasje for tørking. Jeg fastner i en hisz med en sånghelvete. Una fastna en canade